Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser el dueño de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Para quererte Para adorarte Para decirte Que como yo Nadie te amó No es el dueño de tu amor No es el dueño de tu amor No es el dueño de tu amor